LUNES DE LA SÉPTIMA SEMANA DE PASCUA Evangelio y lecturas del día lunes 17 de mayo del 2021 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 19, versículos del 1 al 8 En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó, Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, El bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, Pero advirtiendo al pueblo que debían creer en Aquel que vendría después de Él, Esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Y cuando Pablo les impuso las manos, Descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, Disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 67 Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya Cuando el Señor actúa, Sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrita el fuego, Así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya Ante el Señor, su Dios, Gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículos del 29 al 33 En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!